Comienza con el cabello húmedo. Aplica la cantidad equivalente al tamaño de una moneda de 10 centavos del Super Stiff Gel en el cabello para crear las puntas. Para fijar las puntas en su lugar, sécalas con calor intenso a baja velocidad. Da el toque final con el fijador Extreme Control Anti-Humidity Hairspray. ¡Suscríbete al canal!